¿Qué pasa, Zagales? ¡Qué poquitas ganas tenemos esta mañana, Señor mío Jesucristo! Encima ya raspando los cuatro minutos. Señor mío, piérdate de mí. Alexa, pon un temporizador de tres minutos cincuenta segundos. Tres minutos y cincuenta segundos. Empieza ahora. Por cierto, ¿sabéis que puedes tener más de un temporizador funcionando al mismo tiempo? No lo estás pidiendo, pero temporizador. ¡Ni quemado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me iba a decir a mí que haciendo las planchas lo que más iba a sufrir eran los cuales, dices, vamos. Lo tengo fatal, ¿eh? A mí no te da nada, ni imagino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!